Buenas tardes aquí en España, buenos días para ti. Ya estamos aquí preparados para tu conferencia y antes voy a presentarte. Emanuel González es doctor en biotecnología por la Universidad de Barcelona, es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad y del Instituto de Ecología, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Ciencias de la Biotecnología Vegetal por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es participante en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Red en Defensa del Maíz. Muchas gracias Emanuel por estar con nosotros y antes voy a realizar yo el paso de las diapositivas, así que me vas a tener que ir diciendo en qué momento las pasamos, ¿de acuerdo? Sí, 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 muy bien. Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación y me parece muy afortunado que se organicen foros como este en el que se tratan temas pues de relevancia para los diferentes países pero también para el mundo, ¿no? El título de esta charla quise ponerle, quise nombrarla como agrobiotecnología transgénica, riesgos potenciales a la salud pública internacional. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Adelante. ¿Sí? Sí. Pues mira, antes quiero empezar rápidamente mencionando lo que es, o explicando rápidamente qué es un transgén, ¿no? Un transgén es una secuencia de ADN construida en el laboratorio y que implica secuencias genéticas, secuencias genómicas provenientes de diferentes organismos tales como bacterias o virus y genes provenientes de otros organismos, por ejemplo, como plantas, como otras plantas en el caso de construcciones transgénicas que serán insertadas en plantas y hay que mencionar que estas construcciones y las plantas transgénicas pues incluyen información genética que nunca en la naturaleza podrían ocurrir, ¿no? También es importante mencionar que la inserción de transgenes se da de manera, digamos, forzosa por metodologías de laboratorio como una que se llama biobalística, por ejemplo, y que inserta los transgenes en sitios, tanto en sitios múltiples como de manera impredecible. Por lo tanto, estas introducciones de los transgenes, pues es muy probable, como veremos más adelante, que provoque alteraciones a nivel de redes metabólicas o redes genómicas en los especímenes, en las especies u organismos que han sido transformados, ¿no? Entonces, pido aquí una pregunta, ¿no? Si individuos identificados e idénticos genéticamente, pero tienen inserciones en sitios distintos, si llega la pregunta si tendrán fenotipos distintos, es decir, si el efecto de estas transformaciones serán distintos, ¿no? Y lo que provoca una selección bajo diferentes características. La siguiente, por favor, ¿sí? Sí. Bueno, rápidamente para explicar la metodología experimental, una vez que se ha diseñado se ha diseñado el transgen que será introducido en los organismos, en este caso en las plantas, pues se generan las plantas completas, ¿no? Esta transformación se realiza primeramente en células vegetales, después se someten a procesos de selección, en los cuales a partir de una resistencia a algún antibiótico que está incluido en el transgen, pues solo las plantas que hayan introducido de manera, digamos, correcta el transgen en su genoma, pues resistirán a las condiciones de crecimiento impuestas. Por ejemplo, vemos esta foto pequeña de una placa de Petri, en la cual contiene medio de cultivo para generar las plantas, pero también tiene un antibiótico al cual las plantas ya transgénicas son resistentes. Después, bueno, se propagan las plantas hasta regeneración, hasta su completa regeneración, y pues ya tenemos plantas transgénicas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí cabe la, recordamos la pregunta, ¿no? ¿Es la transgénesis precisa y predecible? Pues hay muchos estudios, ya lo veremos, que indican que no, ¿no? O sea, de una manera categórica, no es precisa y predecible la transgénica, la transgénesis. Hay desregulación en la expresión de genes o de proteínas en las plantas transgénicas, únicamente por el proceso de generación de las plantas transgénicas o la misma presencia de estos transgénicas, ¿no? En nuestro laboratorio hemos hecho algunos ensayos, ¿no? Generando plantas transgénicas, obviamente en condiciones controladas de bioseguridad, y en donde podemos ver la foto del lado izquierdo, una planta modelo, ¿no? Un modelo de estudio en biología molecular y biología del desarrollo de plantas, que se llama la biopsis taliana, pues convencional, ¿no? Que podemos ver, podemos reconocer las partes de la planta, de una planta convencional, pero del lado derecho podemos ver algunos ejemplares de plantas que fueron generadas introduciendo solamente fracciones de secuencias genéticas que componen a los transgénes que se insertan normalmente. Quiero decir, para que quede claro, ¿no? Únicamente con insertar secuencias que son ajenas al genoma de los organismos, produce plantas aberrantes u organismos aberrantes como los que podemos ver en la parte derecha de esta diapositiva, ¿no? En el cual, pues, es muy evidente las alteraciones en el desarrollo y a nivel incluso visual, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que aunque se produzcan plantas transgénicas, las alteraciones en el desarrollo o en el metabolismo no sean visibles, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Y bueno, aquí quiero mostrarles una selección, una pequeña selección, una breve selección, de la evidencia científica que reporta alteraciones por la generación de plantas transgénicas, ¿no? Y hay artículos científicos ya publicados, digamos, tan antiguos como del 2015, hasta siguen publicándose tanto como hasta el 2014, de los más recientes, en donde se reportan los efectos, ¿no?, de los efectos de la generación de plantas transgénicas en la expresión de proteínas, ¿no? Este, digamos, el que está en la parte inferior derecha, es, explica, ¿no?, el efecto del apilamiento de genes que harán que la planta produzca su propio insecticida y plantas que, perdón, y genes y transgenes que harán tolerantes a los herbicidas, a plantas de maíz, y cómo estas plantas transgénicas presentan alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero que recuerden de estas dos diapositivas, pues es que la misma generación de plantas transgénicas provoca alteraciones, ¿no? Entonces, podemos pensar que estas plantas alteradas, pues podrían generar a los consumidores, pues también alteraciones, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aún con toda esta evidencia, pues hemos visto que cada año, este gráfico presenta el aumento en el área de cultivos transgénicos a nivel mundial a lo largo de los años, ¿no? Con todas estas evidencias, pues ha venido dándose un incremento en el número de millones de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos, los principales son de soya, de maíz, de algodón y de canola, y pues que estamos viendo que, o sea, está viendo a nivel internacional que esto está teniendo consecuencias, ¿no? La siguiente, por favor. Podemos ver que a nivel, actualmente a nivel comercial, los mayor, principalmente, existen dos tipos de cultivos transgénicos disponibles comercialmente, ¿no? Uno es el que otorga la tolerancia herbicida, de las plantas, herbicidas tales como el glifosato, otro llamado glofosinato, otro llamado 2,4-D, y transgénicos que confieren la característica de resistencia a ciertos tipos de plagas, ¿no? Principalmente a insectos. Otro tipo de transgénicos que acumulan o que implican estos dos rasgos, ¿no? La tolerancia herbicida y la resistencia a plagas, ¿no? Y en este gráfico podemos ver como los cultivos que en la línea azul indica los cultivos de tolerancia herbicidas como el glifosato ha aumentado el área sembrada a nivel mundial, ¿no? Lo cual, veremos más adelante, pues ha implicado riesgos a la salud y a los ecosistemas enormes, ¿no? No abundaré mucho en el tema de herbicidas porque entiendo que otra persona hablará del tema, ¿no? Y, bueno, quiero comentar algunas de las promesas que ha hecho la agrobiotecnología, ¿no? Ha prometido las empresas, principalmente las empresas transnacionales, ayudar a terminar con el hambre del mundo. Sin embargo, la realidad es que en 2015 había aproximadamente casi 800 millones de personas a nivel mundial subalimentada, ¿no? Entonces, pues esta promesa, pues es, está, cae por el suelo, ¿no? Otra de las promesas que hacen las, los transgénicos, que dan los transgénicos son que los cultivos genéticamente modificados son iguales a los cultivos convencionales, ¿no? Sin embargo, ya hemos comentado anteriormente que las alteraciones, que existen alteraciones en la expresión génica y en el metabolismo de las plantas, de las plantas transgénicas, ¿no? Entonces, eso es otra promesa falsa, ¿no? Como acabamos de ver. Otra de las promesas es que se tiene control de los cultivos, ¿no? Es decir, que las siembras están, se pueden estar controladas y que no hay dispersión de transgenes, ¿no? Sin embargo, se ha detectado y reportado a nivel científico que hay flujo génico a variedades de los cultivos nativos desde las variedades transgénicas, ¿no? Entonces, pues es otra de las promesas que está, que es falsa, que es mentira, ¿no? Una más de las promesas, pues es que los cultivos transgénicos o biotecnológicos, como les gusta decir, generan una mayor economía a los productores campesinos, principalmente, uno de los argumentos principales es que a nivel de países subdesarrollados y en vías de desarrollo, la biotecnología dará mayor economía. Sin embargo, la realidad es que las semillas transgénicas más los insumos que implican este tipo de tecnología aumenta hasta más del 25%, ¿no? Con respecto al costo de las semillas convencionales. Incluso hay en muchos lugares del mundo en donde el costo de las semillas actualmente es nulo, es nino, ¿no? Porque por las mismas prácticas agrícolas en las que se guardan semillas entre los ciclos agrícolas, pues digamos, año con año, ¿no? Entonces, en los costos de las semillas mejoradas o transgénicas, pues ha implicado un gasto enorme para los campesinos, ¿no? Otra de las promesas que da la agrobiotecnología es la menor utilización de químicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes. Sin embargo, hay estudios, ya lo veremos un poco más adelante, que en realidad los cultivos transgénicos han de hecho aumentado el uso de herbicidas y de pesticidas, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, respuestas a las promesas, respuestas reales y argumentos científicos y documentados, pues echan por el suelo, ¿no? Las promesas que ha hecho la agrobiotecnología. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, vienen más preguntas, ¿no? ¿Hay riesgos a la salud humana por el consumo de alimentos producidos con cultivos transgénicos? Pues la ciencia y crítica independiente dice que sí. Tanto por los cultivos resistentes a insectos, los cultivos llamados BTE, como por los cultivos tolerantes a herbicidas. Yo, como les mencionaba, en esta presentación me enfocaré mucho más a las evidencias de daño a la salud producidas por los cultivos BTE, ¿no? Hay tres principales cultivos BTE, ¿no? Que actualmente, ya lo mencionábamos, disponibles a nivel mundial. Y en maíz hay 48 variedades, ¿no? Sin embargo, pues esto ha incendido muchas alarmas, ya que el maíz es el cultivo mayormente producido en el mundo y es la base de la alimentación de muchos pueblos, ¿no? En el caso del pueblo mexicano, pues es la base de la alimentación desde hace milenios, ¿no? Antes de la era precolombina. México es el centro de origen y diversidad del maíz, ¿no? Es el lugar donde se domesticó el maíz. Entonces, podrán imaginar, podremos imaginar la importancia de mantener el centro de origen del maíz libre de la, digamos, contaminación transgénica, ¿no? Ya que las variedades nativas presentes aquí, pues, por ejemplo, pueden ser utilizadas a nivel presente y futuro para, pues, para lidiar con efectos que están ocurriendo actualmente como el cambio climático. ¿Cómo? Pues a través de la generación de híbridos, por ejemplo, tolerantes a la sequía, tolerantes a condiciones de, por ejemplo, de desertificación, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Y bueno, para comentar brevemente los riesgos a la salud humana por el consumo de alimentos producidos con cultivos transgénicos de tecnología BT, es decir, cultivos que generen su propio insecticida, pues incluso antes de que hubiera la biotecnología transgénica, ya había evaluaciones, ¿no? Análisis o estudios de la respuesta inmune y ante la exposición de trabajadores agrícolas, ¿no? Lo que se hacía previamente era que esporas de esta bacteria, de BT, es una bacteria del cual parte de su genoma se ha transferido a las plantas para que las plantas produzcan su propio insecticida y maten a los, ¿cómo se llaman? A algunos tipos de plagas, pues estos tipos de espora se asperjaban manualmente por los trabajadores agrícolas, ¿no? Se encontró que estos trabajadores tenían emergencia de generación de alergias, ¿no? Que iban, era todo un rango, desde alergias leves hasta alergias muy graves, ¿no? Que en condiciones de anafilaxia, una reacción inmunológica muy severa, pues pudiera ser fatal, ¿no? Por otro lado, otros estudios han encontrado que algunas de las proteínas BT que se encuentran en los transgénicos, pues no son totalmente digeridas por el tracto digestivo, por lo cual pudiera ser la causa de la generación de alergias, ¿no? También se han encontrado, utilizando animales de laboratorio, ¿no? Que el consumo de, por ejemplo, de maíz del tipo transgénico BT, pues provoca alteraciones en algunos parámetros relacionados con la salud, tales como el aumento en el nivel de urea y glucosa, aumento de calcio o diminución de proteínas, de algunas proteínas importantes, ¿no? En el plasma sanguíneo. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, otros de los estudios han encontrado que en cerdos alimentados con maíz y soya transgénicas del tipo BT, pero también tolerantes al herbicida glifosato, se han encontrado una inflamación estomacal y mayor masa de úteros en cerdos alimentados con transgénicos. Hay que mencionar que en la investigación biomédica, los ensayos con animales modelo, son muy usados para estudiar los daños colaterales, ocasionados ya sea por nuevos medicamentos, o por productos comerciales, o por nuevas tecnologías. Y estos estudios se realizan no solamente como indicadores de los efectos potenciales a la salud humana, sino también como potenciales alteraciones o daños al medio ambiente. De tal manera que otros estudios han encontrado que las proteínas transgénicas, el tipo BT, en células renales humanas, han producido muerte de células de riñón, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí quiero mostrarles muy brevemente un reporte. Pues solamente comentar que las vacas que consumieron este tipo de maíz transgénico, pues generaron muchísimas alteraciones a nivel de, a diferentes niveles, niveles renales, niveles hepáticos, e incluso en glándulas mamarias y algunas vacas murieron, ¿no? Entonces podemos ver que aún en animales que no son modelo de estudio de laboratorio, pues los efectos del consumo de alimentos transgénicos, pues tiene efecto, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, en esta diapositiva, pues creo que quiero mencionar brevemente que recientemente, el año pasado, el glifosato fue reclasificado por la Organización Mundial de la Salud como potencialmente cancerígeno, probablemente cancerígeno, de hecho, ¿no? Y este dato no es menor, ya que como comentábamos anteriormente, ¿no? En la gráfica azul que se ve arriba, pues podemos ver que el número de cultivos tolerantes a herbicidas, principalmente el glifosato, pues ha aumentado prácticamente o casi de manera lineal, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Y veo que del mismo modo que en algunos países que han sido, pues, modelo, digamos, de desarrollo agrícola de los transgénicos, tales como en Argentina, en donde se ha dado un aumento exponencial en la cantidad, en este caso, de soya, de soja, transgénica sembrada, pues ha habido un aumento similar en el uso de glifosato, ¿no? Y de tal manera que las malformaciones en niños y en personas jóvenes ha aumentado de manera también exponencial en los últimos años, de tal manera que recientemente, pues, es un escándalo salud pública, este, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ya casi para terminar, pues, quiero presentar esta, que tenemos una ecuación sencilla, pero con devastadores y complejos efectos potenciales en la salud, de tal modo que un daño potencial, si sumamos el daño potencial generado por el consumo de transgénicos con proteínas BT, con los daños que ya ha aumentado, tales como, por ejemplo, alergias o alteraciones gástricas, más el daño ocasionado por el consumo o la exposición a los herbicidas cancerígenos, tales como el glifosato, esto potenciado por las diferencias en los estados de salud de la población en los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Argentina o en África, ¿no? También, pues, el resultado es que tendremos un, digamos, a largo, a mediano o largo plazo, veremos un efecto aditivo o sinérgico de las afectaciones a la salud por la agrobiotecnología transgénica, ¿no? Esto es... La siguiente, por favor. Entonces, viene la pregunta, ¿no? Si estamos comiendo alimentos transgénicos y con herbicidas cancerígenos, pues la respuesta es que muy probablemente sí. A partir de, digamos, de los últimos años en que la biotecnología se ha hecho presente en muchos ámbitos de nuestra vida, pues nos encontramos que muchos alimentos industrializados contienen maíz y soya, ¿no? Y que es utilizado, por ejemplo, como glutinante, como saborizante, específicamente el jarabe de alta fructosa, como amulsificante, y como proteína adicional o como almidones, o incluso también en la industria farmacéutica. Por lo que... muy probablemente sí estamos comiendo transgénicos. Nosotros, les quiero comentar aquí, que nosotros estamos por publicar, hacer público a nivel científico, un estudio de la presencia de maíz transgénico en alimentos industrializados disponibles tanto en México como a nivel internacional y, pues, nos estamos encontrando con cosas, pues, que son muy, muy graves, ¿no? En cuanto a que el alimento base de la población, como mencionaba, en México, que es el maíz, pues, muchos de estos alimentos, podemos hablar de más del 80%, contienen transgénicos. Y muchos de estos alimentos que tienen transgénicos, también, que están elaborados con transgénicos, también contienen restos o residuos de los herbicidas utilizados en la agrobiotecnología, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay que comentar un concepto muy rápidamente, ¿no? El principio de precaución. ¿Qué es lo que significa esto? Es que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, el Estado o los Estados están obligados a adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y de la salud, ya sea la individual, la colectiva. Por lo tanto, no es necesario que exista certeza científica absoluta, pues, el principio de precaución protege frente a la duda razonable. Es decir, que no es necesario que haya evidencia científica con respecto a que algo no hace daño para provocarlo. Si ahí existe alguna duda, pues, debe impedirse, ¿no? Debería impedirse, ¿no? La comercialización o la exposición al público y al medio ambiente de la tecnología o del producto en cuestión. La siguiente, por favor. Y pues ya casi para terminar, quiero dejarles algunas portadas de estudios de estudios científicos independientes y críticos sobre los efectos de los organismos genéticamente modificados en la salud, al medio ambiente y a la biodiversidad y a la agricultura, ¿no? Algunos son internacionales, están en inglés la mayoría, ¿no? Pero son, están escritos de manera muy amigable de tal manera que todos podemos enterarnos, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, y pues nada más, ya casi para también, para terminar, pues, que en muchos lugares del mundo, mencionar que en muchos lugares del mundo se están, la gente y los consumidores se están manifestando por el derecho, el derecho a la alimentación, ¿no? Cada día parece que es más la número de personas que está exigiendo saber qué es lo que está comiendo, ¿no? La siguiente. Pues, precisamente, ¿no? Es el derecho de las y los consumidores, el derecho a la salud, a la alimentación sana, a la información y a un medio ambiente sano y sostenible. Y, por lo tanto, una manera de ejercer estos derechos es hacer algunas tareas, ¿no? Tal es como informarnos, compartir esta información, exigir los derechos y, bueno, a nivel de consumo, pues, un consumo local y de producción pequeña y sostenible, y, pues, ya con la siguiente me despido y les agradezco, ¿no? Comentando esta foto que, de, de una escena que pude ver en Chiapas, ¿no? De compañeras campesinas de una comunidad indígena en donde después llegó una compañía y, pues, les arrasó sus cultivos, ¿no? Entonces, iban regresando muy decepcionadas, ¿no? Pues, diciendo que, esto, tenían que caminar hacia la autonomía y soberanía alimentarias, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, les dejo mi correo por si tienen alguna duda.